Hoy estamos trabajando en la Escuela 417 Néstor Kirchner con este proyecto de extensión que se llama La cultura riojana, contada por los alumnos, el rescate de la identidad cultural. Y bueno, un poco el objetivo es poner en valor nuestra identidad cultural, nuestros aspectos culturales, nuestras tradiciones, y que éstas justamente sean comentadas por los alumnos universitarios. Entonces en este tiempo han trabajado en la investigación de estos aspectos, de estos temas tan nuestros desde la cultura del riojano. Y hoy traen para los alumnos de cuarto, quinto, sexto y séptimo grado unas propuestas artísticas que son las representaciones justamente de estos aspectos. Es una experiencia en la cual los chicos lo están tomando de una muy buena manera, donde están afianzando contenidos que ellos quizás ya por parte de la currícula podrían haber visto, pero no de esta manera, que sea a través de talleres donde personas de la universidad se lleguen, más estudiantes, licenciados, a brindarnos este tipo de capacitaciones más, a afianzar los contenidos que brindamos. Es muy fructífera esta actividad y a la vez contento por el hecho de que seleccionamos esta escuela, para venir y hacerse presente y llevar a cabo estos talleres. Comenzamos con el arte como un aspecto cultural que estamos estudiando en Antropología. Nosotros, como proyecto de extensión que lo traemos al establecimiento con estos alumnos, también nos gustaría llevarlo más que todo a la comunidad en sí, en un establecimiento más público. Y bueno, solo para demostrar que el arte yohano en la yoha es muy rico. Es una experiencia muy linda, podemos interactuar con los chicos, poder lograr expresarles lo que significa el arte y la cultura en la yoha, para que ellos nos puedan hacer un trabajo simple, para que nosotros podamos llevar algo de lo que a ellos les quedó, de lo que significa el trabajo en la cultura, lo que es el arte en la yoha. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!